¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? No quedará confundido, porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son. Todos tienen el mismo Señor que colma de bienes a quienes lo invocan, ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en Él? ¿Y cómo creer sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo ir a hablar de Él si nadie lo predica? ¿Y quiénes predicarán si no se los envía? Queridos hermanos, hermosas preguntas que hace Pablo a la comunidad y que a nosotros nos está llamando también hoy, como preguntas retóricas, a dar una respuesta. ¿Qué es la palabra del Señor? Es decir, el aferrarse. Eso significa la fe. Eso significa el amén. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.